De allí, va para allá, va haciendo daño, mirad el payaso que me he dado cuenta, mira, pero mira, ahora me dea de 22 años, mira, empieza a hacer las ondas otra vez, parece una bicha, mira. Esta es la energía del Club H, que va para arriba, mirad, ya estoy, me está empezando a, que cosa más curiosa, mira, 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 qué cosa, y antes cuando tenía la batería, se llegaba hasta aquí arriba, ¿sabes? Todas las ondulaciones estas llegaban hasta aquí arriba, ahora se quedan hasta aquí, mirad, vamos a hacer otro carril y vamos a hacer otro carril, ahí. Se curvan solos. Que el casarro está recto y mira, esto es un hundilón para dentro de haber estado unido por ahí. Hombre, que debería de salir recto. La energía, como se nota en el agua, ¿eh? Joder. Curioso, curioso. Y desde ahí, vaya. Bueno, a ver, ¿cómo está tu batería muerta? Vaya rayón. Joder. Bueno. Luego voy a intentar grabar. Ya fijada. Hoy se va a mantener todo el día. Ya ve. Y mira que el hack está fuerte, ¿eh? Fuerte que tiene unos dolores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!